Buenas tardes Este es el show Y la intro de Cumbia Juan Río Cumbia Juan Sube, sube, sube Y aquí bailan las niñas Sube Sube Y aquí bailan las niñas Y tu alma poder cuidar Se dibuja Cuando te estés Solo quiero una vez Poderosa tu piel Llévate hasta la luna Para que sepas Que Si te da muy bien Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Ay, ay, ay Yo sé que no estás Cada minuto pienso más En mi vida Siento que es una vez Te das en fin Tu hermano sabe Que de eso es tu piel Me amará Los celos Si no estás Con tu Con este Solo quiero ir a ver Poderosa tu piel Llévate hasta la luna Para que sepas Que Sufre de amor por ti Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé Ven 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 Dame 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 Y tu alma poder cuidar Soy mi mujer Donde estés Solo quiero una vez Poderosa tu piel Llévate hasta la luna Para que sepas Que Sufre de amor por ti Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Ven Ven ¿Dónde estás? No aguanto Ni un minuto más Que pase el día pensando Ven 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 Yo siempre Siento Llévate hasta la luna Vamos a hacer un lugar Donde estés Solo quiero Ver Poderosa tu piel Llévate hasta la luna Para que sepas Que Sufre de amor por ti Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Ay Ay ¿Dónde estás? Eso Porque Ya no sé qué hacer Tú ven 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 Dame luz a mi altar Y tu alma poder cuidar Sé mi mujer Donde estés Adiós jajen ¿Qué? Abre Re Arre 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 Ay corazón, no puedo olvidarme de tu cuerpo Bailando junto al mío Ay corazón, no puedo olvidar cuando pasaba Despacio, junto al mío No olvidaré, acariciando te va con la luna Besando siempre en tu cintura Y la espalda, cuando hacíamos el amor No olvidaré, acariciando te va con la luna Besando siempre en tu cintura Y la espalda, cuando hacíamos el amor Aléjate esta noche en mi mente, ya no quiero verte Y siento el corazón atento, derrumbándose a mis pies Tengo una botella con la marca, toma para olvidar Tomando, pero no consigo olvidarte, mujer Ay corazón, no puedo olvidarme de tu cuerpo Bailando junto al mío Ay corazón, no puedo olvidar cuando pasaba Tomando espacio, junto al mío No olvidaré, acariciando te va con la luna Besando siempre en tu cintura Y la espalda, cuando hacíamos el amor No olvidaré, acariciando te va con la luna No olvidaré, acariciando te va con la luna Besando siempre en tu cintura Y la espalda, cuando hacíamos el amor 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 ¡Suscríbete al canal!